Mondomiel nació hace como 6 años más o menos. Todo comenzó con un par de abejas que yo vi acá en este lugar. Estábamos demarlezando acá y separaron un par de abejas en una flor y dije voy a tener dos colmenas como esta para poder hacer algo más cool, más chero. Y cuando ya empecé con el tema de la abeja, conocerla, cómo funcionaba, cómo lo importante que era para nuestro ecosistema, me empezó a gustar y decidí crear Mundo Miel. ¿Y qué pasó? Que la gente empezó a decir hoy esta miel se parece a la miel de mi abuela, cuando me llevaba al campo, se tiene ese sabor. Y dije bueno, algo está pasando hoy día con el sabor, porque la gente siempre tiene ese mismo comentario. Nosotros, para poder diseñar la planta, nos guiamos por algunos criterios sanitarios, por la separación de áreas. Tenemos acá, aquí en la zona de recepción de materias primas e insumos. Acá llegan los tambores que nosotros mismos extraemos, porque esta es una planta solamente de envasado. Ya también tenemos acá, vemos material de vidrio, que son los envases que nosotros utilizamos. Hay algunos que están en prototipo, estamos en estudio y otros que ya están formalmente editados. Entonces acá básicamente se almacena. También tenemos un poco de material apícola también, pero es lo menos que tratamos de dejar, porque para no generar contaminación cruzada. Pasemos ahora al área de producción. Como ven, todo está separado por cortinas. Estas lamas son un poco incómodas de usar, pero tienen la gracia que impiden que entre insectos y, por supuesto, las abejas, que ellas se vuelven locas con la miel, con el olor de la miel. Entonces vamos a entrar al área productiva. Acá, toda esta zona de allá, es la zona de ingreso de personas, que está separada también, con cortinas si te fijas. Aquí tenemos un lavado de manos, que es obligatorio. Tú entras, cuando entras de afuera, te tienes que lavar las manos, secar. Y luego acá tenemos el tambor, que ya está haciendo, este ya también tuvo un proceso envasado. Ya está vacío prácticamente, eso ya no se utiliza, se utiliza como alimentación para las abejas. Aquí no se bota nada, todo se aprovecha para las abejas, para alimentarla. Luego acá tenemos un equipo que también lo pudimos financiar, gracias al proyecto Juntos, ¿no es cierto?, donde es una máquina alemana que hace envasado por volumen. Es muy buena y nos ahorró mucho tiempo para el productivo. Acá entonces se ponen los envases, se envasa con la máquina, se tapan, se sellan, se le pone un sello plástico, que es este que se ve acá, un sello plástico, ¿no es cierto?, en este momento nosotros estamos migrando envases de vidrio, que es como lo que incluso nos piden los clientes también. Nosotros estamos comprometidos con el tema ambiental, de protección del ambiente y protección de los polinizadores, por supuesto las abejas, por eso estamos migrando nosotros a temas de vidrio. Lo único que nosotros hacemos como etiquetado es poner este sello acá, que aquí hay información igual sobre el producto, vemos que dice, que es miel cruda, ¿no es cierto?, libre de pesticidas, vemos es cruda como les decía, no adulterada, libre de gluten también, porque nosotros hicimos un análisis para demostrar que nuestro producto es libre de gluten, que también todo eso responde a la necesidad de los clientes, ¿no? Y una vez que está etiquetada nosotros pasamos ya al empaque que vendría siendo la parte de acá, ¿no es cierto?, donde aquí se queda listo el producto y se mete en cajas y pasamos finalmente a la bodega de producto terminado, donde ya va el despacho. Junto con dos amigos más apicultores, lo que hicimos fue crear un programa bajo una asociatividad que nos permite tener un volumen importante de miel para poder abastecer el mercado. Y así nace un poco la historia de Mundo Miel. Finalmente fue tanta la pasión que me llevó a crear este emprendimiento que decidí dejar todo en Santiago y poder dedicarme 100% a este proyecto, que sin duda hoy día no solamente nosotros estamos preocupados de vender miel, sino que también enseñar a la gente la importancia de la abeja. Sí, hoy día nos encontramos en esta hermosa comuna de Lituéche con Marcos y con Cristian, en este emprendimiento que nació hace algún tiempo y hemos visto su crecimiento, hemos visto cómo ellos han logrado a través de su impulso, de su power, tener esta sala de proceso y tener este producto ya final con un monete quitado, con un packaging, con una imagen corporativa, donde nos enorgullece a nosotros desde Cercotec porque lo hemos visto crecer, hemos visto a través de diferentes programas como nos han apoyado y hoy en día como este caso exitoso del Centro de Negocios de Santa Cruz, como ellos han recibido este asesoramiento, como ellos han podido levantarse a través de diferentes iniciativas, a través de las diferentes ruedas de negocios y hemos podido colocar este producto que es un producto muy especial, un producto muy innovador, en un particular de la zona donde ellos le han dado un toque de innovación y eso es lo que nosotros hoy día nos garantiza, el poder mostrarlo, el poder difundirlo y estamos muy contentos de seguir apoyándolo a través de los diferentes baterías de programas que hoy día tiene Cercotec y también la asesoría del Centro de Negocios. Montar finalmente, de echar a andar la planta, una planta de envasado con resolución sanitaria y además con todas las normas que hoy día exige el mercado. Entonces la ayuda finalmente de Cercotec fue bastante importante porque gracias a esa ayuda que recibimos, ese empujo en el primer año, fue como wow, hay que en realidad si nos vamos a demorar cinco años, lo que nos costaría haber tenido los fondos para poder implementar nuestro negocio nos tomó un año y de ahí nosotros lo que nos hicieron, lo que sucedió es que nos derivaron al Centro de Negocios y con el Centro de Negocios hemos ido trabajando bastante bien. Lo invitamos a que venga a Litueche, invitamos a que venga a probar esta miel, de este lugar que es Mundo Miel, donde sin duda se va a cautivar de la floración, el amor por las abejas y obviamente todo lo que es el medio ambiente y el ecosistema que hoy día existe en esta zona. Así que es muy rica y usted la puede ver acá que vamos a hacer una prueba en vivo de su calidez y como es un producto natural y sano, que sin duda va a ir en aporte también a lo que es la comida sana y obviamente el programa Elige y Vilsano de este gobierno. Así que los invitamos, Mundo Miel, aquí está. Amigos, no se olviden de visitar nuestra página web www.mundomiel.com y también nuestras redes sociales arroba mundomiel. Y no se olviden que nuestro futuro es mejor con abejas.